Esta vale la usaré en tu tonto juguete de tiempo La radiación de tiempo se está disipando en todas las direcciones Pequeño Si no funciona el talismán no tenemos como salir de acá Estáis dimensionando la gravedad de este asunto Y vamos a estar aquí por el resto de la eternidad En la División Aburrida Todo por tu culpa Tú Tú eres el culpable de todo esto cronos Yo lo único que quería era ser el amo del tiempo Eres un maldito y te voy a descuartizar estúpido Si Esta es una maldita chatarra Subiste todo el rato Como una maldita rata Destruyendo desde dentro cada uno De todos los hilos De mi delicado plan Y ahora El de este momento culmine Va a ser cuando yo por fin Te mate Voy a hacer que mueras en este lugar donde no se puede morir Supongo que esto tendremos que solucionarlo a la vieja usanza ¿No? ¿Qué vas a hacer ahora que no tienes ese talismán? Espero que estés listo para mi cinta negra ¿Qué vas a hacer? Eh Karate La Me cañé. Voy a tomar una cerveza. Pachamama. Es un asesino. ¿Qué hiciste en matar a una inocente pipiola? Porque sigue se acabando con nuestras vidas. Esto es por Sam. Esto es por las obras del Museo del Sr. Scott. Esto es por el Sr. Scott. Esto es por toda la gente inocente que dañaste sus vidas por sus interferencias con el tiempo. Esto es por los mapuches. Esto es por los españoles. Esto es por los pipiolos o los pelucones. Esto es por pequeñín. Y esto es por cuenta de la casa. ¡Golpe del tiempo! Ok, pequeñín. Creo que solo somos tú y yo por el resto de la eternidad. ¿Qué? ¿Esa chatarra? Nah. Esta chatarra ya no sirve de nada. Gracias, señor Foch Terry, por liberarme de esta prisión. Fui encarcelada por Anubis durante tres mil años. Y a cambio de ello, le concederé un deseo. Pero con una condición. Tiene que ser relacionado con el tiempo. ¿Qué es lo que crees que deberías hacer, pequeñín? Tienes razón. Ya sé lo que quieres. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Las que salenuhan. Si se has superado. Tienen razón. Ya, ya. Tienes razón. Pensar. Tienes razón. Tienes razón. Sonudos. ¡Oh! ¡Fox Terres! ¡Volviste! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el mejor lugar donde podría estar en mi vida. ¡Ah, pequeñín! Ya te lo he dicho muchas veces. Eres muy bebé para beber. Lo lamento, amigo. ¡Ah, yo y mi corazón! ¡Está bien! ¡Pero no le digas a tu madre! ¡Oh, hasta el fondo, amigo! ¡Vox! ¿No has tocado tu chupilca? Ah, ¿sabes qué, Agatha? Creo que hoy no es noche de chupilca. ¿Eh? ¿Problemas en el cabildo, acaso? ¡Ah! ¿Tú sabes que yo no voy a los cabildos? Soy más de acción que de bla-bla. ¡Encuala! ¡Largo de aquí, maldito! ¡Rata con alas secas! ¡Pocha! 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 Ya sabes las reglas, Fox. Sí, ya sé las reglas, Agatha. ¡Pocha! ¡Pocha! ¡Vamos, pequeñín! ¡No quiero verte, pues! ¡Vas tranquila! ¡Es un pterodáctilo, ¿sabes? ¡Llévate a tu maldito bajarraco de acá, Fox! ¡Vamos! ¿Por qué no duermes un poco? ¡Uf! Estoy preocupada, tengo una caracenada rara ¿Aló, mamá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Fox? ¿Fox? ¿Estás bien? ¿Trotaste de Acronos? Sí, sí, sí Derrota a Acronos, todo está bien, pero te llamo por otra cosa ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiero aquello, aquello que nunca quise, es extraño, pero quiero mi pasado, o sea, el futuro, quiero volver al futuro, mamá ¿Estás bien? Te extraño Solo diré esto y nada más ¿Está bien la señal? Sí, porque voy a decir esto y no voy a decir otra cosa Tienes que escuchar con atención, mamá Aquí va Mamá Diablos, se cortó la comunicación ¿Aló? 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 ¿Fox? ¿Fox? ¿Cortó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Me perdí de algo? Derrotó a Acronos, lo derrotó Y entonces va a volver, ¿cierto? Él estará mucho mejor ¿Amb tenants de la dirección? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.